De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos al lado del Padre de la Verdad Estamos viviendo en la Verdad Que es Cristo y la mentira fuera Satanás no tienes nada que hacer con nosotros Así que ya he descubierto que no hay mentiras grandes Chicas ni piadosas es mentira Y tu eres el dueño de la mentira Y como yo estoy con el Señor Soy dueño de la Verdad Así que esos ayunos Bueno ese ayuno de la mentira Vamos a tener que estar todos los días Todos los días Y veamos que nos dice hoy día Que nos ha ido ayudando esta palabra En Romanos 13-14 Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo Y no se permitan pensar en forma de complacer Los malos deseos Palabra de Dios Vistámonos de la presencia del Señor Todos los días En la mañana cuando abrimos nuestros ojitos Tenemos que decirle Sí señora aquí estoy Para la gloria tuya Aquí tú ven No sé qué va a ser del día Pero si tú vas conmigo Vamos caminando a la presencia del Señor Y si no Vamos por esos caminos Que me llevan Y que después estoy molesta Y que después estoy no sé Estoy tranquila ¿Por qué? Porque he elegido ese camino Ese camino que no es el del Señor Así que hermanos queridos Aquí como dice Vamos Revistámonos de la presencia De Jesús Y no permitir parar Cuando vengan esos pensamientos Cuando vengan esos deseos Que no son Y cuando yo pierda la paz Cuando esté intranquilo Es clarísimo hermano querido Que lo que hemos dicho O lo que hemos pensado hacer O lo que hice No es de Dios Porque Dios es paz Es amor Es tranquilidad A pesar de que puede haber el problema A pesar de las enfermedades Si estoy en paz Estoy en el Señor Estoy siguiendo Aceptando ese sufrimiento Ofrecido al Señor Y estamos en este tiempo Así que vamos ayudándolo En su pasión Y ¿Qué nos va a ayudar hoy día? ¿Ah? ¿Qué nos va a ayudar hoy día? En este ayuno ¿Ah? La envidia Hermanos queridos La envidia Que no podemos ver Que el otro crezca Que el otro tenga más No sé Si ese tiene ese Yo tengo que tener más Y si no me amargo Voy Hermanitos queridos Que la envidia Sea ¿Por qué tiene tanto esa persona? Me alegro ¿Y qué podría hacer yo Que no hago Para poder tenerlo? Me sirva de incentivo Y veamos ¿Qué le pedimos al Señor? Le pedimos al Señor Que nos enseñe a amar Porque si yo amo A esa persona No voy a tener envidia de él No voy a desearle mal Todo lo contrario Me voy a alegrar Por lo que tiene Me voy a alegrar Porque mira Se graduaron Mira qué lindo Otra casa Mira Que tiene el último auto Qué bueno Gracias Señor Gracias Y si tú eres uno de esos Hermanos queridos Que tú vas teniendo Hay personas Que van a tener envidia Para por ti Entonces ¿Qué es lo que hace? Si el Señor te ha dotado Y tú tienes Tienes un buen pasar Piensa ¿Quién no lo tiene? ¿Cómo puedo ayudar? A lo mejor Dentro de tu círculo Hay tantas personas Yo siempre le decía A mis hijos Hijo Nunca tengamos envidia Del que tiene más Tenemos muchos parientes Que son muy ricos Pero también tenemos Muchos parientes Que tienen menos que nosotros Entonces Si yo siento envidia Por el que tiene más Alguien va a sentir envidia De nosotros también Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Alegrarnos Por ese pariente Que tiene tanto Y que el Señor lo multiplique Y con el que tiene menos Ayudar Ayudemos nosotros ¿Para qué? Para que puedan ir saliendo Adelante Así que hermanos queridos El ayuno de la envidia Es llenarme de amor Por esas personas Y alegrarnos Y ver ¿Qué han hecho ellos? Que yo no he hecho Para poder lograr las cosas Entonces Un incentivo Así que Señor Hoy día Fuera envidia Y lléname de tu amor En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Y María les pedía, hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide, haz todo lo que él te dice